Música A ocho días de iniciado el paro indefinido de labores convocado por la CENTE en escuelas de Michoacán, el 20% de los planteles educativos se encuentran paralizados, informó Cuitlava Contreras Íñiguez, subsecretario de Educación Básica. Hay algunos que han hecho pronunciamientos de momentáneamente suspender el servicio educativo, algunos son por algunas horas, otros son por algunos días, otros son de manera escalonada, de tal manera que es muy variable el paro de labores. La máxima expresión del paro fue alcanzada durante el viernes, donde el porcentaje llegó al 29% de los planteles, debido a que los hechos violentos que se han registrado en la región de Tierra Caliente originaron que los maestros suspendieran labores en 200 escuelas por inseguridad. Bueno, el mayor porcentaje que tuvimos fue prácticamente el fin de semana pasado por la contingencia que se dio en el área de Tierra Caliente y fueron alrededor de 200 escuelas. ¿Continúan ahorita todavía cerradas con esta contingencia? No, se está normalizando ya el servicio educativo. En Morelia y Uruapa la adhesión de escuelas al paro indefinido de labores ha sido mínima y en forma escalonada, por lo que prácticamente ha pasado desapercibida la suspensión de labores. Podemos decir que trabajamos de manera regular, salvo los días que las escuelas y de carácter interno pues tienen algunas actividades propias, ¿verdad? Pero aquí los compañeros no hay paros, no hay marchas. Los padres de familia se dijeron congratulados ante la casi nula respuesta que ha tenido el paro de labores indefinido de la CENTE. No, pues estuvo bien, que tuvieran un poquito de clases, luego ya les hicieron su convivio para ellos. ¿Aquí no paran clases? No, casi no, más bien aquí no. ¿Y qué les parece? Porque está muy bien la escuela y enseñan bien, pues está bien. Pues opino que está bien que los niños estén en clases porque pues así les sirve para que ellos salgan adelante y que los maestros pues también estén siempre aquí para... El paro de labores en Michoacán se ha mantenido entre el 19 y 29%, movimiento que ha sido apoyado con marchas y bloqueos en algunas zonas de la capital michoacana por parte de los maestros de la sección 18 de la CENTE. Para Guasar TV, Sandra Saenz.